¿Qué es la pareja de Césc Fabregas y Daniela Semaan ya se han casado? Césc Fabregas y Daniela Semaan ya son marido y mujer desde el pasado lunes. ¿Qué es la pareja de Césc Fabregas y Daniela Semaan? Antes del convite y con el texto de me acabo de casar con la mujer de mis sueños. El enlace ha pillado desprevenido a muchos medios, por lo que la pareja se han salido con la suya a la hora de hacer los preparativos con total secretismo. Daniela Semaan ya había mostrado en las redes sociales su ilusión por esta boda. Su último post fue una fotografía en la que aparecía junto a sus hijas, que fueron las madrinas de la boda. La pareja, que tienen tres hijos en común, se casaron el pasado lunes en una ceremonia íntima rodeados de los suyos. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.